la gente qué tal gente acá lo acá muestro una parte de la pirotecnia que me sopra que me que han quedado de navidad año nuevo hoy es 21 21 de febrero 2021 esto es lo que es juguetería no pero tenía de niños y esto es una cosa de espectáculo ya grande bueno lo que yo vengo a decirle que ya yo como una persona mayor joven o adulto adulto yo voy a partir de hoy al utilizar la pirotecnia ya doy para adelante todo esto lo que ven ya los eliminar ya no ya los eliminó ya porque ya no voy ya solamente yo no aprendo esto yo no muestro mucho esto esto más que todos mis hermanitos no me aprenden ahí y acá están los lo que es este roque no de parachutes que explota de luces no la guaraca las la sarta hasta esto todavía voy a mantenerme acá no acá no no en la lluvia de plata los silbadores misiles el silbador jumbo no bueno yo ya yo como una persona mayor ya yo no uso esto no durante las 12 de la noche pues es que yo ya no voy ahora ya a partir de hoy para adelante en mi pirotecnia ya esto ya quedan limites a ya no voy a ya no lo voy a estar mostrando vídeo no de juguetería de niños solamente ya a partir de hoy porque a mí me gusta la pirotecnia pero más que todo estos todos estos tipos acá solamente ya partido ya va a ser puro bombardas 2 pulgadas y media 3 4 5 6 ahora también este año voy a hacer luces de 8 pulgadas que más grande que esto todavía más ancho todavía que el 6 obvio no y más alto no se atiende 20 centímetros más alto es un tubo más grande no hay la bola de 8 más grande hasta acá por lo menos más enorme pero si o sea eso va a ser lo nuevo que yo voy a hacer en este vídeo voy a mostrar pero no lo recomiendo de otra manera porque ustedes no conocen esta extremidad no lo recomiendo pero si voy a mostrar lo que es todas las bombardas de rockets pero ya no cualquier roque tampoco ya son mínimos de los roques buenos mínimos en este tamaño nomás porque hay un roque que se llama chicos no los chiquitos no pifa aire o caña 80 gramos balsel no esos chicos ya tampoco ya no voy a usar porque no los uso sinceramente yo lo mínimo que usa los tipos de roque son así y también a unos roques que tienen una bola grande de 3 pulgadas así también con las cañas más grandes no que parecen ya una botella de 2 litros eso si yo bastante eso si yo si yo los uso porque si me siguen gustando por los roques buenos pero no no tampoco cualquiera no que tiene finta no no ya no cosas chicas ya no ni roques chicos sino ya grandes puros cosas espectáculos no sé si ustedes me entienden pero mira cualquier cosa que ustedes quisieran saber de los roques no pueden mandar acá un comentario como preguntando no la calidad eso porque yo conozco todas maneras todas las marcas hay como 50 o 60 marcas acá en perú no de entonces los roques no en todas estas variedades a partir de hoy a partir de hoy para adelante ya puro esto no me usaré a puro esto nomás ya no cosa de niños partido hoy aunque si no en navidad año nuevo o cualquier tipo de fiesta ya mis hermanos van a aprender de todas maneras hoy en el vídeo se va a ver no pero yo ya no voy a mostrar ya porque yo no voy yo no yo no enciendo eso yo sinceramente bueno espero espero que les haya gustado y de todas maneras no va a estar presente estas cositas pero ya ya no voy a mostrar ya y ahora también espero que les haya gustado este videito ya más adelante va a salir va a haber novedad no si en caso hay juguete de niños novedad nueva ahí si voy a mostrarme no o sea algo novedoso que nunca haya venido acá a perú si es de niño o medianito grande yo sigo a mostrar o de repente como haciendo ahora un pequeño experimento si también pero ya no ya no ya no voy a sacarlo mucho ya mi vídeo ya espero que les haya gustado mi vídeo muchas gracias bueno gente me olvide de decirles que también en este vídeo ya que voy a hacer para adelante todo lo que es espectáculo va a incluir los globos igual los globos aerostáticos ya un día va a ser un globo también grande no que no le va a cargar bombadas y en el cielo va a estallar también es lo que voy a hacer por lo pronto el globo se va a incluir todas maneras este vídeo